Cosas que solo pasan en Nicaragua Cuando enamoras de una jaña en otro país, pasa esto Adiós, muñequita preciosa Adiós Ah, pero cuando enamora a una nicaragüense Que rico es en la catamala amor Gracias a un perro Pásame el pack mi amor Si ya lo probaste animal, no sabes como se trata una mujer idiota Es que sos un imbécil de perro Y de todo lo tenés, avivate animal, ¿oíste? En otros países cuando hay un accidente Todo el mundo deja trabajar al equipo de servicios médicos Ah, pero en Nicaragua, otra historia Ah, un accidente Hijo de un accidente En otro país te pueden asaltar de las mil y un maneras ¿Qué onda? Mira ahí viene el premio ¿Qué nota? Chate, dame un cigarro No, no fumo No, es que me tenés que dar un cigarro ¿Vos sabés qué onda? No fumo Dame el teléfono, ¿no puedes? ¿Qué andas ahí vos de bueno? Nada, solo el teléfono Entonces, no, nada Mirá la tatuana y la faja La faja no, pero la faja No, nada Mira esos cachos Tantoni, pasé esos cachos Pasé los cachos, dalo Aquí es que los vas a dejar, sí, ma Dale, dale Dale, andate, va la verga En Nicaragua utilizamos solo armamento especializado para la materia Hola chicos, si te gustó el video de esta chímpate, ven, dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a Chau